Hola amiguitos, mira hoy os voy a explicar el cuento de Alicia en el país de las maravillas nos vamos a empezar a ver, mira Alicia y su hermana habían ido a pasar el día pues a un lago contemplaban la naturaleza cuando llamó la atención de Alicia pues un conejito blanco que pasó con paraguas y un despertador iba chillando diciendo que llegó tarde, llegó tarde, llegó tarde iba todo el rato pues así corriendo Alicia que era muy curiosa y no podía dejar escapar pues fue detrás del conejo sin saber quién era y a dónde iba a llegar tarde la curiosidad pues le perdía el conejo se metió en el hueco de un árbol enorme y Alicia pues fue yendo detrás de él cuando se metió en el árbol Alicia fue cayendo hacia abajo y sin pensárselo dos veces pues cayó por el pozo que parecía que nunca tenía fin el pozo iba bajando, bajando hasta que al final llegó por fin a una habitación el conejo pues salió por una puerta y sobre una mesa pues había una cajita de galletas en la que ponía cómeme Alicia cogió una y empezó a crecer y crecer se asustó mucho y se puso a llorar por lo grande y enorme que se había hecho las lágrimas pues inundaron la habitación junto a la caja de galletas pues había otro frasquito en el que ponía bébeme y Alicia bebió y empezó pues a hacerse pequeñita hacerse pequeñita disminuir de tamaño hasta que se cayó dentro de la botella la botella fue arrastrada por el río que habían ido formando sus lágrimas hasta el país pues de las maravillas un mundo que estaba lleno de magia y color y donde todo era posible cuando llegó a la orillita pues salió de la botella y vio que la miraban extrañado pues toda clase de animalitos que estaban por allí que habían muchísimos y de diferentes formas Alicia fue siguiendo su camino por el país de las maravillas porque quería saber dónde estaba el conejo y se encontró con el sombrero loco el sombrerero loco que no paraba de servir litros de té a liebre de marzo siempre estaban de fiesta ya que cuando no celebraban un cumpleaños pues celebraban un no cumpleaños la cuestión es que estaban pues celebrando algo entonces pues Alicia se despidió de ellos y se encontró con la reina de corazones y sus servidores que eran cartas de la baraja se pusieron a jugar al croquet y los flamencos que eran los palos pues pero la reina hacía trampas y siempre que ganaba ella Alicia harta de que se rieran de ella lanzó un pelotazo que le dio a la reina y la reina ordenó al instante que le corten la cabeza dijo Alicia no sentía miedo de una reina exagerada tengo derecho a un juicio dijo Alicia y la reina gritó la reina hará de juez y jurado fiscal y abogado y mi sentencia sigue siendo que le corten la cabeza claro porque ella era la que mandaba y la que dirigía pues en todo entonces pues Alicia pues salió corriendo y sintió que se caía en un pozo pero bueno ahí fue donde Alicia pues estaba dormidita y sintió una voz que le decía Alicia, Alicia despierta que nos tenemos que ir Alicia se despertó y aunque por su cabeza todavía iba dando vueltas todavía que no había podido encontrar al conejito blanco donde estaba estaba pensando en la reina de corazones el liebre de marzo el sombrerero y todos los personajes que habían estado por su sueño pues pensó eso ha sido que lo he soñado o quizá ha sido realidad y se quedó pues dándole vueltas a la cabeza pero bueno como ya se hizo tarde pues tuvieron que irse para casa y pensó pues a ver si otro día pues volvía a soñar o volvía a ver al conejito blanco y bueno pues hasta aquí este cuento espero que os haya gustado y otro día sin darle a me gusta y os cuento otro cuento mira hay el libro de la selva y hay muchísimos más cuentos para contaros si queréis uno en particular pues decírmelo porque mira hay el libro de la selva hay para poderlos explicar Peter Pan ¿ves? Peter Pan ¿esta quién es? la ratita presumida ¿veis? hay bastantes el patito feo hay varios cuentos pues que os puedo ir explicando si os gusta la cenicienta y bueno y más mira por aquí también Pinocho que también es muy guapo el libro de la selva ¿ves? el gato con botas ¿qué? que también aquí es guapo pues bueno otro día os cuento otro de estos cuentos adiós hasta pronto hasta pronto